qué hay casa brothers aquí elvis y hoy les voy a enseñar cómo farmear al kushalada ahora de evento que te está dando un montón de joyas de nivel 11 así que aprovechen porque yo les voy a enseñar mi método para que lo hagan en menos de cuatro minutos póngale menos de cinco minutos en el peor de los escenarios y lo vamos a hacer con una ballesta pesada vale la estrategia es muy simple tienes que primero azotar al kushalada ahora contra la pared después de eso tienes que debilitar su cabeza después de ello tienes que volver a estrellar al kushalada ahora contra la pared o bien simplemente tirarlo al suelo para que tenga descubierta la cabeza y ahora sí le empiezas a aplicar una dosis de abanico de lo que es el pellet y bueno cuál es la estrategia en general la estrategia en general es hacerle tanto daño posible a la cabeza del kushalada ahora que simplemente se la pasa en el suelo porque porque ciertamente una de las mecánicas más antiguas del monster hunter es el tople esto significa que cuando tú le haces una cantidad de daño en una determinada parte del cuerpo del monstruo ésta termina cediendo y qué es lo que pasa pues simplemente se cae como acaban de ver vale entonces el monstruo técnicamente se la va a pasar en el suelo y por momentos a lo mejor el daño no va a ser suficiente para mantenerlo ahí entonces vas a tener que utilizar lo que es el manto del para estunear ese manto que es muy bueno precisamente para esta ballesta pesada estilo abanico estilo escopetazo limpio a la cara y que como pueden ver este puedes hacer un montón de daño en muy poco tiempo ahora bien como pueden ver ya estamos usando el manto especializado para estunear y con 23 tiros este tío ya está estuneado entonces ahora viene la etapa del perma estune esto es tirar al monstruo con los estunes y como pueden ver no es muy difícil simplemente tienen que apuntarle a la cabeza en todo momento y disparar me queda perfectamente claro que haría más daño si usara la mira especial pero recuerden no estoy tratando de romper ningún récord del mundo sólo quiero demostrar que se puede hacer este run sin la mira especial pues como muchos sabrán necesitas cierto nivel de habilidad y sobre todo que te hayas acostumbrado a disparar con ella y no todas las personas que vayan a ver este vídeo van a poder manejar la mira especial por otro lado otra forma de controlar al cuchala de ahora es precisamente usar lo que son las flash y después de eso vamos a evitar que el cuchala empieza a volar que es nuestro objetivo principal que este cuchala no vuele para que así este tío nos ponga su cabeza en bandeja de plata y le sigamos pegando hasta el momento en que simplemente no va a aguantar y va a morir vale y como pueden ver el buen cuchala murió en menos de cuatro minutos y yo ya me hice de unas jugosas joyitas de nivel 11 que no me caerían nada mal ahora bien no usé el set de nargacuga o la cigua afilada porque de las pruebas que hice me di cuenta que en este evento necesito más daño por bala que daño en términos generales y eso es a que estamos buscando el tople del cuchala de ahora pero eso no significa que no lo puedan intentar probablemente se lleven más tiempo pero bueno un minuto a dos minutos más pues no es la gran cosa sin embargo si van a intentar hacer esta build y no tienen las joyas les voy a hacer una recomendación cambien la cigua de desafío por la cigua del despertar y traten de conseguir lo que son joyas del instigador y ponerlas en esos huecos vacíos pero si el daño no les alcanza para hacerle el tople o se hace mantener al cuchala en el suelo entonces yo creo que si van a tener que usar la mira especial para tener que equilibrar el daño restante el daño faltante que les hace falta para mantenerlo en el suelo y bueno eso sería todo colegas cazadores suscríbanse al canal para los que no se han suscrito activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis contenidos y nos vemos hasta la próxima adiós